¿Pebre? ¿Su pistola de la marraqueta? No, Mayo, ¿qué pasó? Le dejó el chorizo. ¿Cómo? ¿El chorizo fue? Dicen que encontró un pan increíble. Así es la vida, pues Pebre. Todo cambia. Porque un rico pan hace la diferencia, tienes que probar el nuevo pan parrillero. Castaño. Tradición panadera desde 1933.